Hola Lucas, Javier Batista de Deportes. Quería preguntar cómo está la recuperación César González que se publicó en sus redes sociales. ¿Quién? Marcelo González. Marcelo González, ¿cómo está? Y Marcelo Bautiz, ¿cómo está? ¿Y qué crees por ti con esto? Bueno, la parte médico es un poco amplia, porque tenemos a Marcelo Ortiz, con un desarmado de grado 1, por ahí lo podemos ir explicando mejor el médico, ¿no? Tenemos afuera en la enfermería a Marcelo Ortiz, todavía Marcelo González entrando en la última semana de Oquina para su recuperación. Después Bruno Bianchi, afuera también. Después tenemos a Cristian Meléndez, también, no sé si ha informado al club, también que está afuera. Entonces, bueno, se suma también la boleta de algunos futbolistas, pero sí tenemos hoy un parte o un... muchas bajas, con referencia al estado físico de los futbolistas, que, bueno, me están sintiendo muchas veces el desgaste y hoy en día están en la enfermería. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te querés consultar? Buen día. Buen día, bueno, todavía no va a pasar. ¿Te querés consultar por el problema, la dificultad que tenés y cuál es la solución que hay que pensar para la solución que hay en la defensa? Con los lesionados, con el gran romero que llega a la quinta amarilla. ¿Va a ser lo más complicado a solucionar de cada parte de Manuel? Bueno, sí, tenemos. Esa es una obligatoriedad de tener a muchos futbolistas, como decía anteriormente, con el departamento médico, con sus respectivas lesiones. Se suma también a algunas amarillas, como la suspensión del cataromero con acumulación de amarillas. Bueno, sí, tenemos la posibilidad de poder seguir manifestando o no con la alineación del sistema de línea 5 o modificar. Así que bueno, en los últimos momentos veremos cómo lo crearemos para poder definirlo. También estamos viendo que la NUS también tiene algunas, por ejemplo, Boggio, que no va a ser parte de su equipo por la expulsión. Y bueno, veremos al último momento. Pero bueno, confiamos en los futbolistas que puedan defender nuestra identidad de equipo. Y vamos a ir allá a la NUS con mucha entereza para tratar de entrenarnos a los tres puntos, que es lo que queremos. Lucas, ¿qué tal? Buenos días. Juan León Envigo para Hubertucumán. Ignacio Maitropuch se ha incorporado después del mundial. Quiero saber cómo lo ves y si tiene chance de concentrar. Y también le pregunto, teniendo en cuenta que Cristian Mereden no formará parte de la delegación, si ha pensado en su vida que viene teniendo buenos rendimientos en la reserva. Sí, bueno, Ignacio llegó ayer a la ciudad, a la tarde-noche. Y hoy se atentó por los entrenamientos. Va a ser parte de los convocados para ir a Buenos Aires. He charlado con él, lo habéis visto de buen ánimo. Todos los clubes han respaldado con participación a los jugadores que estuvieron en el sub-20. y nosotros haremos uno más de ellos, llevando a Ignacio, que lo vemos que quiere estar con el grupo, que manifestó su deseo de poder estar, de poder ayudar, y allá vamos con él. Y Kevin también es parte de los convocados, él y Alaní también. Y bueno, lo encontramos vivo en la reserva el día jueves, acá por la luz. Y bueno, ojalá que pueda seguir demostrando, si le tocan los minutos de juego que le puedan tocar, lo bueno que él está haciendo en División Reserva. Entonces bueno, para nosotros sería una alegría. Esto es un premio también, porque hay veces que es más complicado por una cuestión del número, ¿no? De los futbolistas a llevar. Hay veces que un poquito podría llegar a quedar un poco negado. Pero hoy se abre esta nueva ventana y ojalá que probablemente pueda jugar y que lo pueda hacer bien para poder seguir con lo que viene siendo la División Reserva. Lucas, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Más contrario que marcaba recién de las bajas por lesiones, por suspensiones. ¿Cómo fue una semana de trabajo después de esa victoria frente al final? ¿Cómo influyó desde Banírico para seguir fortaleciendo el grupo? Bueno, habíamos hablado en su momento cuando partamos con el Cancha de Tigres, que esa ilusión, esa esperanza nos nutría, ese punto nos nutría para poder llegar a nuestro estadio y el partido local a ver si podemos empezar a sumar y el equipo buscó, intentó, se llevó una victoria un poco agónica en el último minuto, pero en esa continuidad esperemos que nos sigamos nutriendo de buenos resultados. Si bien sabemos la complejidad en la que hoy está el equipo y los partidos son todos muy difíciles, nosotros sabemos de que somos 11 contra 11, que vamos con mucha energía a poder ganar y, bueno, esperanzado que tengamos una buena producción y que volvamos a nuestra provincia con la medida de haber sumado de 3. Nunca necesitamos en vivo para la parada autorizada, con la partida de todas las marcas que nosotros sufrir para el partido, ya tenés 11 en mente o vas a esperar en el final, sobre todo en el sector defensivo, y imagina ahí con la humanidad de tratar de sumar puntos en el cual el Atlético nunca le pudo ganar la anuncio en su cancha. Es una estadística esa, pero bueno, con la ilusión de poder revertir esa racha, de poder luchar el partido, de poder hacer un partido físico, va a ser un partido duro. Sabemos que el anuncio en su cancha se hace muy complejo. O sea, complejo en el sentido de que ha obtenido muy buenos resultados y nosotros vamos a la ilusión de poder, justamente, de poder seguir con esta levantada que tenemos. O sea, que vamos a disfrutar el partido, le tengo mucha fe al equipo, los veo bien, hemos tenido una semana larga para poder contribuir al trabajo y en la ejecución de los futbolistas, espero que esté, bueno, la posibilidad y la alegría de poder ganar el partido. Lucas, ¿cómo estás? Te pregunto por un jugador puntual, porque estos días se habla mucho sobre él. Joaquín Pereira, más allá de que son quizás rumores, pero se hablan de Europa, de España, de Italia, de clubes grandes. Joaquín, con lo que más continuada ha tenido su carrera es con vos, que ha tenido una levantada desde que llegaste el año pasado. ¿Qué te genera, hablas con él también, todo lo que se habla, porque es muy joven, tiene 24 años, lo charlas? ¿Y qué te genera a vos también, bueno, que se hable tanto de un jugador puntual de atleta? Bueno, para mí es un agrado grande poder haber potenciado a muchos futbolistas, no solamente a los que se han ido, sino a los que hoy seguimos teniendo en equipo. En el caso de Joaquín, donde encontró una pluralidad, un bienestar dentro y fuera del campo de juego. Joaquín para nosotros es una persona, un futbolista muy importante, donde un poco la bandera desde lo futbolístico la puede comandar él. También depositamos en él muchas esperanzas, muchas responsabilidades, que él, bueno, viene teniendo una buena levantada en el campeonato. Y seguramente el día de mañana todo lo que hoy está demostrando va a ser favorable cuando tal vez lo veamos en otros lugares, ¿no? Hoy por hoy son situaciones que se van hablando, pero que el día de mañana ojalá que pueda servir a todos, ¿no? Porque los futbolistas están, en el caso de él, creo que vive en ascendencia y con la esperanza y la ilusión de que pueda continuar y terminar este campeonato, como para que el día de mañana también pueda progresar. Y el otro día llegó a la cinta en el segundo tiempo. Sí. ¿También eso lo hemos charlado? Sí, sí. Lo hemos charlado. Él con Marcelo Ortiz eran los futbolistas que podrían ser los capitales. Entre ellos han encontrado que el partido sea Marcelo, después por una elección de Marcelo quedó él. Y, bueno, esa es una responsabilidad linda que él pueda llevar adelante, bueno, vuelvo a decir, la bandera y la responsabilidad de los futbolísticos con la ilusión de que pueda seguir manteniendo un nivel y que a futuro pueda seguir progresando. Bueno, listo. Chau, chicos. Gracias. Hasta luego.